Hola chicos, espero estén bien. Hoy vamos a ver qué composición de subrayectivas es subrayectiva. Y bueno, vamos a escribir esto de una manera más formal. Sean F que va de A en B y G que va de B en C, funciones subrayectivas. Entonces la composición G que va de A en C es subrayectiva. Antes de continuar, recordemos qué quiere decir el que una función sea subrayectiva. Bueno, que A sea sobre quiere decir que la imagen de la función es igual al codominio de la función. Por definición de función sabemos que la imagen siempre está contenida en el codominio. Lo que tenemos que demostrar ahora es que el codominio está contenido en la imagen. Bien, dicho esto ya podemos empezar nuestra demostración. Vamos a considerarnos funciones F y G como en el teorema, como en las hipótesis, o sea, subrayectivas. Antes de continuar con la demostración nos preguntamos qué es lo que queremos ver. Pues queremos ver que la composición es subrayectiva. Bueno, es decir, que el codominio de la composición, o sea, C, está contenido en la imagen de la composición. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, empezamos por considerarnos un elemento C en C y nuestro objetivo va a ser llegar a que C está también en la imagen de la composición. Para esto, recordemos que G es una función subrayectiva. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues como C es un elemento del codominio de G, entonces esta C existe en la imagen de G. Es decir, C es igual a la imagen de algún elemento del dominio de G. Pero notemos que el dominio de G, pues también es el codominio de F. Entonces, como F es subrayectiva y B está en su codominio, pues ¿qué quiere decir? Que existe un elemento del dominio de F tal que su imagen bajo F es el elemento B. Aquí ya utilicé mis dos hipótesis que eran que F es subrayectiva y que G es subrayectiva. Ahora, entonces ya nada más voy a hacer cuentitas, ¿sí? Voy a sustituir B igual a F de A en G de B igual a C. ¿Y qué voy a obtener? Pues justo esto de aquí. ¿Y esto qué significa? Pues que la composición, o sea, aplicar primero F y luego G al elemento A me da C. Esto de aquí justamente. Pero esto de aquí ya me implica algo muy importante. Y es que esto de aquí quiere decir que C está en la imagen de la composición, ¿sí? Porque al aplicarle la composición al elemento A obtuve C. Entonces ya logré lo que quería, ¿no? Empecé con un elemento en el codominio y ya vi que ese elemento también pertenece a la imagen. Bien, concluyo que C, o sea, el codominio está contenido en la imagen y por lo tanto son conjuntos iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que mi función composición sí es subrayectiva. Y listo. Como ya terminamos la demostración, los ponemos felices y hacemos nuestro cuadrito de final de demostración. Y bueno chicos, espero les haya gustado el video. ¡Nos vemos!